muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos 8 muy bien estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre este ventito que está aquí arriba y vamos a ver cómo podemos conseguir 40 ricas hermosas protogemas para que pues usted se la puede llevar para su próximo personaje si bien chicos también ya salió la información para el evento de aquellos que sean creadores de contenido están avisados que ya no nos han hecho el aviso para aquellos que quieran pues básicamente entrar y estén estremeando como yo o bueno ahí está la información pero bueno vamos al eventito que acabo de mencionar rápidamente vamos a regresar a esto vamos a conseguir esas ricas cuatro protogemas y cómo la vamos a conseguir bueno ha salido un nuevo evento de tignari así como que fantasma demasiado rápido gracias a al correo revista yo revisando el correo electrónico me lo he encontrado vamos a venir aquí vamos a resolver el evento está súper súper fácil de conseguirlo vale vamos a la música por ahí podemos descargar el tema vamos a darle aquí en comenzar tranquilamente nos va a hablar tignari esto lo voy a dejar para que usted lo vea después ya lo he hecho vamos a ir a la zona forestal vamos a ver esta escena siempre vamos a cambiar entre tres zonas vale donde vamos a hacer registro de patrulla vamos a revisar las imágenes y vamos a buscar todo aquello que sea diferente en la imagen o lo que estamos viendo de manera original como pueden ver aquí hay tres vamos a buscar aquí en qué se parece la foto original y en que está cambiado vale y nos darán un tiempo mínimo y nos van a dar la prueba de pista por si nosotros queremos hacerlo de bola vale nosotros vamos a usar aquí de la pista esta es la primera le damos aquí le damos compartir no sé le damos aquí compartir y nos va a dar la segunda pista vale vamos por la segunda que no quiero darme vuelta darle completar o abre aquí algo lo cierro voy por la tercera pista vale y le doy a la siguiente zona y así me voy chicos rapidito zona forestal número 2 para que el evento salga sin ningún problema va a aparecer la misma imagen aquí me van a pedir en vez de tres me van a pedir cuatro cuatro este cómo se llama cuatro pistas no se preocupen la primera siempre es un fruto de este rojo la segunda estaba por aquí no recuerdo otra está por aquí y la última si no recuerdo dónde estaba vale entonces si no recuerdo dónde estaba allá la vi vamos para acá le damos aquí estamos acá y ya tenemos las cuatro pistas pasamos a la siguiente así de fácil la zona forestal número 3 no sé si esto cambiará por día porque no he oído totalmente las reglas pero independientemente de eso son cuatro como se llama trae un poquito de lore y son cuatro misioncitas rápidas vale aquí tenemos estas marchitadas aquí tenemos esto aquí falta un cuervito aquí está la plantita y la última no recuerdo dónde estaba vale aquí vemos la foto original nos fijamos si había algo raro vale aquí le damos a la pista le damos compartir ella está la que nos hace falta vale le damos aquí quita quita y ya está vale conseguimos la 5 aparece este tipo aquí te va a dar dos opciones de si lo quieres ayudar o no ahí va a tignar y para adelante como que se está enojado de que lo ayude le damos clic aquí hacemos que tignar y se acerque vale en este caso voy a escoger la otra opción porque quiero saber qué pasa pero usted puede escoger creo que la cualquiera de las dos y las dos le va a dar bien a rescatar un aventurado lo descartamos patrón ya terminado volver a la zona forestal y automáticamente le dan esta recompensa y felicidades has ganado 40 protogemas 3 ingenios 20 mil moras y dos minerales y ya lo deberías tener en tu sistema de quien ching impact además de conseguir pues básicamente una un wallpaper si lo quieres vale la vamos a cerrar aquí y pilla y eso sería todo así que chicos a disfrutar esas 40 protogemas nos vemos chao